Sigue en viaje. Acaba de darse cuenta Magallanes que lo que él planeó es un éxito. Por primera vez es un éxito. Es la primera vez que una embarcación llega a las Indias saliendo y yendo directo por el oeste. Nunca había pasado. Colón muere creyendo que fue así, pero no fue así. Bueno, empiezan a haber varias islas. Y en las islas donde iban llegando las embarcaciones aparecían los nativos con sus embarcaciones, saludaban, todo. Pero ahí sucede una cosa increíble. Cuando están llegando a una de las islas, él lleva un malayo que es un ayudante. Y el malayo lo mira a Magallanes, se para al frente del barco y comienza a hablar el malayo con los que están viniendo. Ese es el momento más increíble del viaje, entre otros. Porque es la primera vez que un ser humano da la vuelta al planeta y vuelve a encontrar a una persona que habla su propio idioma. Esa gente de esa isla hablaba malayo, igual que este muchacho. Entonces, se sorprende Magallanes porque esta es la confirmación de que lo ha logrado. Casi que puede decir que está a punto de circunnavegar el planeta.